El caballero, Ardilla y Rebeca continuaron el viaje por el sendero de la verdad, en dirección al castillo del conocimiento. Se detuvieron tan solo dos veces ese día, una para comer y otra para que el caballero afeitara su escuálida barba y cortara su largo cabello con el borde afilado del guantelete. Una vez hecho esto, el caballero tuvo mejor aspecto y se sintió muchísimo mejor, más libre que antes. Sin el yelmo podía comer nueces sin la ayuda de la ardilla. Aunque había apreciado la técnica salvavidas, no consideraba que aquello fuese un modo de vida realmente elegante. Se podía alimentar también de frutas y raíces a las que se había acostumbrado. Nunca más comería paloma ni ninguna otra ave o carne, pues se daba cuenta que hacerlo sería literalmente como comerse a sus amigos. Justo antes de caer la noche, el trío continuó caminando penosamente por un monte y contempló el castillo del conocimiento en la distancia. Era mayor que el castillo del silencio y la puerta era de oro sólido. Era el castillo más grande que el caballero hubiese visto jamás, inclusive mayor que el que el caballero se había construido. El caballero contempló la impresionante estructura y se preguntó quién lo había diseñado. En ese preciso instante, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Sam. El castillo del conocimiento fue diseñado por el propio universo, la fuente de todo conocimiento. El caballero se sintió sorprendido y a la vez complacido de volver a oír la voz de Sam. Me alegro que hayas vuelto. En realidad nunca me fui. Recuerda que yo soy tú. Por favor, no quiero volver a escuchar eso. ¿Qué te parezco ahora que me he afeitado y me he cortado el pelo? Bueno, es la primera vez que sacas provecho de ser esquilado. El caballero rió con la broma de Sam. Le gustaba su sentido del humor. Si el castillo del conocimiento se asemejaba al castillo del silencio, estaría feliz de tener a Sam como compañía. El caballero, Rebeca y Ardilla cruzaron el puente elevadizo por encima del foso y se detuvieron ante la dorada puerta. El caballero tomó la llave que colgaba de su cuello e hizo girar la cerradura. Al abrir la puerta, le preguntó a Rebeca y a Ardilla si se irían como lo habían hecho en el castillo del silencio. No, el silencio es para uno. El conocimiento es para todos. El caballero se preguntó cómo era posible que se considerara a una paloma un blanco fácil. Los tres atravesaron la puerta y penetraron en una oscuridad tan densa que el caballero no podía ver ni su propia mano. El caballero buscó a tientas las acostumbradas antorchas que suelen estar en la entrada de los castillos, pero no había ninguna. ¿Un castillo con puertas de oro y sin antorchas? ¡Oh, y esto ahora! Incluso los castillos de la zona barata tienen antorchas. El caballero tanteó el camino hasta donde se encontraba ella y vio que estaba señalando una inscripción que brillaba en la pared y que decía El conocimiento es la luz que iluminará su camino. Preferiría una antorcha. Quienquiera que sea el que gestiona este castillo está decidido a reducir las facturas de la luz. Sam habló Significa que cuanto más sepas, más luz habrá en el interior del castillo. Apuesto a que tienes mucha razón, Sam. En ese preciso momento, Ardilla volvió a llamar al caballero para que se reuniera con ella. Había encontrado otra brillante inscripción grabada en la pared. Esta decía ¿Ha confundido la necesidad con el amor? Supongo que tengo que encontrar la respuesta para conseguir un poco más de luz. Lo estás comprendiendo de manera muy rápida. No tengo más tiempo para jugar a preguntas y respuestas. Quiero encontrar mi camino por el castillo para poder llegar pronto a la cima de la montaña. Tal vez lo que tengas que aprender aquí sea que tienes todo el tiempo del mundo. El caballero no estaba de un ánimo muy receptivo y no tenía ganas de oír su filosofía. Por un momento, consideró la posibilidad de internarse en la oscuridad del castillo e intentar atravesarlo. La negrura, sin embargo, era bastante intimidatoria y sin su espada se sentía muy temeroso. Le parecía que la única alternativa que le quedaba era intentar descifrar el significado de la inscripción. Suspiró y se sentó ante ella. La leyó otra vez. El caballero sabía que amaba a Julieta y a Cristóbal, aunque tenía que admitir que había amado más a Julieta antes de que le diera por ponerse bajo los toneles de vino y vaciar su contenido en su boca. Sí, amabas a Julieta y a Cristóbal, pero necesitabas de ellos, ¿verdad? Había necesitado toda la belleza que Julieta le añadió a su vida con su inteligencia y su encantadora poesía. También había necesitado las cosas agradables que ella solía hacer, como invitar amigos para que lo animaran después de que se quedara atrapado en su armadura. Julieta se acordó de las épocas en las que el asunto de la caballería había estado bajo mínimos y no se podía permitir comprar ropa nueva o contratar sirvientes. Julieta había confeccionado hermosos vestidos para la familia y había preparado deliciosos platos para el caballero y sus amigos. El caballero reconoció que Julieta había mantenido siempre el castillo muy limpio. Y él le había dado muchos castillos para limpiar. A menudo había tenido que mudarse a un castillo más barato cuando él había regresado de las cruzadas sin un solo centavo. Había dejado que Julieta hiciera casi todas las mudanzas ella sola, pues él solía estar siempre en algún torneo. Recordó su aspecto agotado mientras llevaba sus pertenencias de un castillo a otro y cómo se había puesto cuando se vio imposibilitada de tocarlo por causa de la armadura. No fue entonces cuando Julieta comenzó a ponerse bajo los toneles de vino. El caballero asintió y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Después se le ocurrió algo espantoso. No había querido culparse de las cosas que hacía. Había preferido culpar a Julieta por todo el vino que bebía. De hecho le venía bien que ella bebiera. Así podía decir que todo era por su culpa, incluyendo el hecho de que él estuviera atrapado en la armadura. A medida que el caballero se iba dando cuenta de lo injusto que había sido con ella, las lágrimas iban cayendo por sus mejillas. Sí, la había necesitado más de lo que la había amado. Deseó haberla necesitado menos y amado más, pero no había sabido hacerlo. Mientras continuaba llorando, le vino a la cabeza que también había necesitado mucho a Cristóbal más de lo que lo había amado. Un caballero necesitaba un hijo para que partiera las batallas y luchara en nombre de su padre cuando éste se hiciera mayor. Esto no quería decir que el caballero no amara a Cristóbal, pues amaba la belleza de su hijo. También disfrutaba oyéndole decir, te quiero papá, pero así como había amado estas cosas de Cristóbal, también respondían a una necesidad suya. Un pensamiento le vino a la mente como un relámpago. Había necesitado el amor de Julieta y de Cristóbal porque no se amaba a sí mismo. De hecho, había necesitado del amor de todas las damiselas que había rescatado y de toda la gente por la que había luchado en las cruzadas porque no se amaba a sí mismo. El caballero lloró aún más al darse cuenta de que si no se amaba, no podía amar realmente a otros. Al admitir esto, una hermosa y resplandeciente luz brilló a su alrededor, ahí donde antes había habido oscuridad. Una mano se posó suavemente sobre su rostro, miró a través de sus lágrimas y vio a Merlín que le sonreía. Has descubierto una gran verdad. Solo puedes amar a otros en la medida en que te ames a ti mismo. ¿Y cómo hago para comenzar a amarme? Ya has comenzado al saber lo que ahora sabes. Sé que soy un tonto. No, conoces la verdad y la verdad es amor. Esto consoló al caballero que dejó de llorar. A medida que sus lágrimas se fueron secando, fue notando la luz que había a su alrededor. Era distinta de cualquier luz que hubiese visto antes. Parecía no venir de ningún lugar y de todos los lugares a la vez. Merlín hizo eco del pensamiento del caballero. No hay nada más hermoso que la luz del conocimiento. El caballero miró la luz que la rodeaba y luego hacia la lejana oscuridad. Para ti no hay oscuridad en este castillo, ¿verdad? No, ya no. Animado, el caballero se puso de pie, listo para continuar. Le agradeció a Merlín por haber aparecido, incluso sin haberlo llamado. Está bien. Uno no siempre sabe cuándo pedir ayuda. Escuchen. Esperen a ver lo que voy a mostrarles. El caballero nunca había visto a Rebeca tan excitada. Normalmente era más bien tranquila, pero ahora no dejaba de dar saltos sobre su hombro sin poder contenerse mientras guiaba al caballero y a Ardilla hacia un gran espejo. Es solo un viejo espejo. Vamos, pongámonos en marcha. No, es un espejo corriente. No refleja tu aspecto. Refleja cómo eres de verdad. El caballero tuvo una decepción. El caballero estaba intrigado, pero no entusiasmado. Nunca le habían importado mucho los espejos porque nunca se había considerado demasiado guapo. Pero Rebeca insistió, así que de mala gana se colocó ante el espejo y contempló su reflejo. Para su gran sorpresa, en lugar de un hombre alto con ojos tristes y nariz grande, con una armadura hasta el cuello, vio a una persona encantadora y vital, cuyos ojos brillaban con amor y compasión. ¿Quién es? Eres tú. Este espejo es un fantasma. Yo no soy así. Tú estás viendo a tu yo verdadero. El yo que vive bajo esa armadura. Pero ese hombre es un espécimen perfecto. El caballero se contempló con atención en el espejo. Y su rostro está lleno de inocencia y de belleza. Ese es tu potencial. Ser hermoso, inocente y perfecto. Si ese es mi potencial, algo terrible me sucedió en el camino. Sí. Pusiste una armadura invisible entre tú y tus verdaderos sentimientos. Has estado ahí durante tanto tiempo que se ha hecho visible y permanente. Quizás sí escondí mis sentimientos. Pero no podía decir simplemente todo lo que se me pasaba por la cabeza y hacer todo lo que me apetecía. Nadie me hubiese querido. El caballero se detuvo al pronunciar estas palabras, pues se dio cuenta de que había pasado la vida intentando agradar a la gente. Pensó en todas las cruzadas en las que había luchado, los dragones que había matado y en las damiselas en apuros que había rescatado. Todo para demostrar que era bueno generoso y amoroso. En realidad, no tenía que demostrar nada. Era bueno, generoso y amoroso. Necesitabas tiempo para aprender lo que has aprendido. Todavía tengo ganas de largarme a llorar. Eso sería un desperdicio. Y acto seguido, entonó esta canción. Las lágrimas de autocompasión no te pueden ayudar. No son del tipo que a tu armadura... Deja ya esas rimas estúpidas o te echaré afuera. El caballero no estaba de humor para apreciar ni la canción ni el humor de Sam. No me puedes echar. Yo soy tú. ¿No lo recuerdas? En ese momento, el caballero se hubiese pegado un tiro gustoso con tal de librarse de Sam. Mas, por fortuna, aún no se habían inventado las armas de fuego. Aparentemente, no había manera de librarse de Sam. El caballero se miró en el espejo otra vez. La amabilidad, la compasión, el amor, la inteligencia y la generosidad le devolvieron la mirada. Se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer para tener todas esas cualidades era reclamarlas, pues siempre habían estado ahí. Ante este pensamiento, la hermosa luz brilló una vez más, con más fuerza que antes. Entonces, iluminó toda la habitación, revelando para sorpresa del caballero que el castillo tenía tan solo una gigantesca habitación. Bueno, es una construcción estándar para un castillo del conocimiento. El verdadero conocimiento no se divide en compartimientos porque todo procede de una única verdad. El caballero asintió. Estaba listo para partir justo cuando Ardilla se acercó corriendo. Este castillo tiene un patio con un gran manzano en el centro. Llévame a él. El caballero y Rebeca siguieron a Ardilla hasta el patio. Las robustas ramas del árbol se torcían por el peso de las manzanas más brillantes y rojas que el caballero hubiese visto jamás. ¿Te gustan las manzanas? El caballero se encontró riendo. Luego notó una inscripción grabada en una loza junto al árbol que decía. Por esta fruta no impongo condición, pero ahora aprenderá acerca de la ambición. El caballero reflexionó sobre esto, pero con franqueza no tenía ni idea de lo que significaba. Finalmente decidió olvidarlo. Si lo olvidas no saldremos de aquí. Estas inscripciones son cada vez más difíciles de entender. Nadie dijo que el castillo de conocimiento fuera fácil. El caballero suspiró, tomó una manzana y se sentó bajo el árbol con Rebeca y Ardilla. ¿Ustedes las entienden bien? Ardilla negó con la cabeza. El caballero miró a Rebeca que también negó con la cabeza. Tampoco yo, pero lo que sí sé es que no tengo ninguna ambición. Ni yo. Y apuesto a que este árbol tampoco tiene ninguna. Tienes razón. Este árbol es como nosotras. No tiene ambiciones. Quizás tú no necesites ninguna. Eso está bien para los animales y los árboles, pero ¿qué sería una persona si no tuviese ambición? Félix. No, no lo creo. Todos están en lo cierto. El caballero se dio vuelta y vio a Merlín de pie, detrás de él y los animales. El mago vestía su larga túnica blanca y llevaba un laúd. Estaba a punto de llamarlo, Merlín. Lo sé. Todo el mundo necesita ayuda para entender a un árbol. Los árboles son felices simplemente siendo árboles. Al igual que Rebeca y Ardilla son felices siendo simplemente lo que son. Pero los humanos somos diferentes. Tenemos mentes. Nosotras también tenemos mentes. Es solo que los seres humanos tenemos mentes más complicadas que hacen que deseamos ser mejores. ¿Mejores que qué? Mejores de lo que somos. Nacen hermosos, inocentes y perfectos. ¿Qué podría ser mejor que eso? No quiero decir que queremos ser mejores de lo que pensamos que somos y mejores que los demás. Ya sabe, como yo, que siempre he querido ser el mejor caballero del reino. Por supuesto. La ambición de tu complicada mente te ha llevado a intentar demostrar que eras mejor que otros caballeros, ¿no es cierto? ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Y cómo podrías ser mejor que otros caballeros si todos han nacido inocentes y perfectos? Al menos era feliz intentándolo. ¿Lo era? ¿O es que estabas tan ocupado intentando serlo que no podías disfrutar del simple hecho de ser? Me está confundiendo. Sé que las personas necesitan tener ambición, desean ser listas y tener bonitos castillos y poder cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. ¿Quieren progresar? Ah, ahora está hablando del deseo del hombre de enriquecerse. Pero si una persona es generosa, amorosa, compasiva, inteligente y altruista, ¿cómo podría ser más rica? Las riquezas no sirven para comprar castillos o caballos. Claro, es verdad. Hay más de un tipo de riquezas, así como hay más de un tipo de ambición. A mí me parece que la ambición es la ambición, o deseas progresar o no lo deseas. Es más complicado que todo eso. La ambición que proviene de la mente le puede servir para conseguir bonitos castillos y buenos caballos. Sin embargo, sólo la ambición que proviene del corazón puede darle además la felicidad. ¿Qué es la ambición del corazón? La ambición del corazón es pura. No compite con nadie y no hace daño a nadie. De hecho, le sirve a uno de tal manera que sirve a otros al mismo tiempo. ¿Cómo? Es aquí donde podemos aprender del manzano. Se ha convertido en un árbol hermoso y maduro que da generosamente sus frutos a otros. Cuanto más manzanas toma la gente, más crece el árbol y más hermoso se viene. Este árbol hace exactamente lo que un manzano debe hacer. Desarrollar su potencial para beneficio de todos. Lo mismo sucede con las personas que tienen ambiciones del corazón. Pero, si me pasara el día regalando manzanas, no podría tener un elegante castillo y no podría cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. Tú, como la mayoría de la gente, quieres poseer muchas cosas bonitas, pero es necesario separar la necesidad de la codicia. Sí, dígale eso a una esposa que quiera un castillo en un mejor barrio. Una expresión divertida se dibujó de pronto en el rostro de Merlín. Claro, podrías vender algunas de tus manzanas para pagar el castillo y el caballo. Luego podrías dar las manzanas que no necesitas para que los demás se alimentaran. Este mundo es más fácil para los árboles que para las personas. Es una cuestión de percepción. Recibes la misma energía vital que el árbol. Utilizas la misma agua, el mismo aire y la misma nutrición de la tierra. Te aseguro que si aprendes del árbol, podrías dar frutos y no tardarías en tener todos los caballos y castillos que deseas. ¿Quiere decir que podría conseguir todo lo que necesito simplemente quedándome quieto en mi propio jardín? A los seres humanos se les dio dos pies para que no tuvieran que permanecer en un mismo lugar. Pero si se quedaran quietos más a menudo para poder aceptar y apreciar, en lugar de ir de aquí para allá intentando apoderarse de todo lo que pueden, comprenderían verdaderamente lo que es la ambición del corazón. El caballero permaneció en silencio reflexionando sobre las palabras de Merlín. Estudió el manzano que florecía ante sus ojos. Observó a Ardilla, a Rebeca y a Merlín. Ni el árbol ni los animales tenían ambición. Y la ambición de Merlín provenía sin duda de su corazón. Todos parecían sanos y felices. Eran hermosos especímenes de la vida. Después pensó en sí mismo, escuálido y con una barba que comenzaba a tener mal aspecto. Estaba malnutrido, nervioso y exhausto por tener que arrastrar su pesada armadura. Había adquirido todo esto por la ambición mental. Y ahora comprendía que todo esto debía cambiar. La idea la inspiraba temor, pero luego pensó que ya lo había perdido todo. Así que, ¿qué más podía perder? A partir de este momento, mis ambiciones vendrán del corazón. Mientras pronunciaba estas palabras, el castillo y Merlín desaparecieron y el caballero se encontró otra vez en el sendero de la verdad con Rebeca y Ardilla. Junto al sendero se extendía un cabrillante arroyo. Sediento, se arrodilló para beber de su agua y notó con sorpresa que la armadura que cubría sus brazos y piernas se había oxidado y caído. Su barba había crecido. Era evidente que el castillo del conocimiento, al igual que el castillo del silencio, habían jugado con el tiempo. El caballero reflexionó sobre este extraño fenómeno y no tardó en darse cuenta de que Merlín estaba en lo cierto. Decidió que era verdad, que el tiempo transcurría con rapidez cuando uno se escuchaba a sí mismo. Recordó cuántas veces el tiempo se hacía eterno mientras él esperaba que otras personas lo llenaran. Ahora que debía librarse sólo de una parte de su armadura, el caballero se sintió más ligero y más joven de lo que se había sentido en años. También descubrió que no se había sentido tan bien consigo mismo desde hacía muchísimo tiempo. Con el paso firme de un muchacho, partió hacia el castillo de la voluntad y la osadía con Rebeca volando sobre su cabeza y ardilla corriendo en sus pies. Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6